Música El club Atlético de Madrid El club Atlético de Madrid les ofrecen las alineaciones para este partido Alineación por el Real Betis 13 a 2 Molina 20 a 17 17 a 3 Montoya 18 16 52 10 8 8 24 9 1 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 ¡Gracias! ¡Muchas gracias�аковas! ¡Aquip tuOUs! ¡Torazosamente vs KIDура! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy emocionado! ¿Ya, did you see that make? ¡Oh, I didn't even get that. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!